Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el licenciado Joe Mercado y es martes 24, martes 24 de enero. Se está acabando enero, se los vengo diciendo. Bueno, parece que Shakira no es la única que salpique, que ella dice perdona que te salpique. Sixto George, ¿se acuerdan del chat de Telegram donde alegadamente Ricardo Rosselló insultó a medio mundo, se mofó de varias personas y se acuerdan de un personaje que alegadamente trató, trató, se dice, se alega, trató de sobornar a gente. Sixto George. Pues Sixto George está como Shakira, perdona que te salpique y ha tirado a medio mundo. Y es que cuando uno está en la de abajo, bueno, pues salpica a medio mundo. Eso me lo enseñó Shakira, la canción está brutal. Mujeres empoderadas. Las mujeres ya no sufren, las mujeres facturan. Esa es Shakira. Bueno, vamos a hablar de Sixto George. Sixto George se expone a un desacato de la Fiscalía Federal porque acaba nuevamente de usar lo que él mejor sabe usar, que sean los medios de comunicación. Y acaba de romper una orden que tenía del tribunal. Mire, mire lo que lo que está pasando con este señor Sixto George. Que este es el deschat de Telegram. Sixto George alega persecución política y fabricación de un caso en su contra. Ahora resulta que esto es totalmente una fabricación del gobierno y que es una persecución política en su contra. Que las pruebas que el gobierno pueda tener no cuentan. Pese a que tiene una orden de mordaza válida, activa, exhortó a la prensa a preguntarle a varios políticos si con sus influencias lo mandaron a perseguir. O sea, la nueva teoría de Sixto George es yo no fui, a mí me persiguieron políticamente y pues me fabricaron un caso. Yo soy víctima, la víctima. Eso dice Sixto George. Vamos a ver lo que dice aquí en este reportaje del nuevo día. Rompiendo la orden de mordaza, rodeado de cámaras de televisión, Sixto George Díaz Colón, alegó este lunes, alias Sixto George, al salir del Tribunal Federal en el Viejo San Juan que los hechos que llevaron al caso criminal en su contra fueron iniciados por figuras políticas del PNP y otras que se iban a beneficiar con la salida de Ricardo Rosselló de la gobernación. Dice, vamos a ver lo que pasa. A mí lo que me interesa es que ustedes se enteren y vean la evidencia. Si resulta que la fiscalía tiene todo eso, pues bajo la cabeza y resulta que me equivoqué. Dice él. Fíjate lo que dice. Vayan donde Wanda Vásquez. Toma. Jennifer González. Toma. Y Tomás Rivera Chat. Escuchen este nombre. Arnaldo Claudio dijo. Y pregúntenle si con sus influencias me mandaron a perseguir. Que bravo. Wanda Vásquez. Toma Rivera Chat. Jennifer González. Y Arnaldo Claudio. Los tiró al medio. Tíralos al medio, Sixto George. Oiga, eso no se hace. Primero, vamos a hablar de lo que ustedes vienen a este canal. De los términos legales. Sixto George se impone a ser encarcelado. Se expone a eso. El juez le había dado break para que estuviera en su apartamento allá. Pero la condición sine qua non era que no podía romper la orden de Mordaza. Casi igual como la que tiene Wanda Vásquez. Igualita. Y le dijo el juez. Oiga, yo lo dejo estar en su apartamento. Pero aléjese de las cámaras de televisión. Porque si no, lo voy a meter preso. Vamos a ver si el juez ahora tiene los pantalones en su sitio y lo mete preso. Porque acaba de romper ahí, en la cara del juez, la orden de Mordaza. Y las órdenes del tribunal son para cumplirse. No solamente le acaba de romper la orden de Mordaza. Acaba de tirar al medio, a medio mundo. Jennifer González, Wanda Vásquez, Tomás Rivera Chat, Arnaldo Claudio. ¿Y qué dice este señor? Dice que lo han perseguido. Claudio había divulgado públicamente que había referido el chat del Telegram al FBI en tanto que revelaba conversaciones del equipo del gobernador para conseguir su remoción del cargo federal por asumir posturas que no le favorecen la opinión pública. Mire esto. Previamente ha sido sancionado por el tribunal por romper la orden de Mordaza. Yo me imagino que ahora el juez lo mandará para adentro. Tras la selección del jurado, el individuo insinuó también que el caso había sido fabricado. Mire lo que dice este señor. Mi familia está muy afectada. Imagínate tú fabricarle un caso a tu hijo o a tu hija. Mira, mira, mira lo que dice. Imagínate tú que te fabriquen un caso. Él dice que le fabricaron un caso. Bueno, ya lo veremos. Está en pleno juicio. Vamos a ver si el jurado le compra esa. Miren, señores, mal asesoramiento. El que lo asesoró el que sea. Así sea el mismo. Mal asesoramiento. Hablar con la prensa. Yo sé que la prensa vive de eso. En la tarde de hoy, las partes harían sus argumentaciones iniciales ante un jurado compuesto por seis varones y seis mujeres. Seis, seis. Durante el segundo día de juicio que se va a ver mañana martes. Digo, hoy martes. Desfilarían hoy los primeros testigos de la Fiscalía Federal. Los primeros testigos de la Fiscalía contra el hombre acusado de extorsión, intento de extorsión y alteración de documentos en medio de una investigación. No son delitos menores extorsión. A otros, intento de extorsión y falsificación de documentos. Mírenlo ahí. Alteración de documentos en medio de una investigación. Brutal. Como ustedes recordarán, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Sáenz y Raúl Raúl Maldonado Nieves, ex contratista gubernamental, ex contratista gubernamental e hijo del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier, encabezan la lista de testigos que el gobierno de Estados Unidos tiene contra ese caballero. Miren, señores, esto es un juicio importante. Esto no se puede permitir en este país. Que una persona ande extorsionando gente y ande comprando silencios de las personas e intente comprar a la prensa, ya sea el que sea, que en su mayoría los periodistas no se venden. La gran mayoría no se venden. Hay unos que tienen sus igualas y sus cosas y ellos sabrán y sus contratos con municipios y con la Cámara cerrada o con el Senado. Ya eso es muy difícil de hacer, pero vamos. Vamos a partir de la premisa que de 200 periodistas que hay en el país, 5 se vendan. Bueno, pues está muy mal. Está muy mal que se puedan extorsionar, está muy mal que se puedan comprar y que se trate de drive la opinión pública. A mí el que venga aquí a intentar que yo cambie una noticia o que deje de dar una noticia por el dinero que sea, se va a llevar una gran sorpresa. Porque eso es un delito y hay que denunciarlo. No se dejen, mi gente, no se dejen. Mire esto. A la autoridad de carreteras le queda un día para entregar. Ay, mi madre. Hoy en la Cámara, el expediente del Puente Atidantado de Naranjido, que como ustedes saben, ha dado mucho de qué hablar. La autoridad de carreteras tiene que entregar hoy martes para entregar a la Comisión de Fiscalización y Desarrollo de Fondos Públicos de la Región Norte de la Cámara todo documento que tengan con respecto al Puente Atidantado en Naranjito. Ok. Escucha lo que dice Feliciano Sánchez, que Feliciano Sánchez es el que está haciendo Edgardo Feliciano Sánchez, que es el presidente de dicha comisión. Dice, no voy a aceptar excusas que hay documentos extraviados, desaparecidos, ni ningún subterfugio que afecte la investigación. La solicitud de información sobre todo este embeleco, este puente, surgió luego de que la Cámara de Representantes diera el pasado martes la resolución 679 presentada en febrero del 2022, ya había sido hace casi un año, hace 11 meses, para investigar los trámites que resultaron de la deficiencia del Puente Atidantado. ¿Qué les parece? Miren una noticia aquí, que no es nueva, porque ustedes saben que habían hackeado el sistema de metropista, de la autopista. Pero aquí hay una admisión, alza dramática en ataques cibernéticos a los sistemas de información del gobierno de Puerto Rico. Mientras la nominada PRITS, que es una agencia de IT, Information Telecommunication Systems, está a la espera de reunirse con los senadores y senadoras que tienen ante sí su evaluación, miren lo que está revelando. En lo que va de 2023, la Oficina de Puerto Rico para Innovation and Technology Services, que eso es lo que significa PRITS, de lo que yo dije, ha identificado 254.2 millones de intentos de ataques a los sistemas informáticos del gobierno. Para, 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 para un momento. No son uno, no son dos, no son cien, no son mil, no son diez mil, no son diez mil ataques al gobierno. Mire a ver si usted leyó bien la noticia. Están atacando al gobierno de Puerto Rico cibernéticamente todos los días y en lo que va del 2023, que son, ¿qué? 24 días. Mire para esto, 254.2 millones de intentos de ataque a los sistemas informáticos del gobierno. Eso lo informó la directora ejecutiva interina de PRITS, Nanet Martínez. Esta cifra refleja un alza en comparación con las amenazas registradas en años previos. No obstante, Martínez sostuvo que esta tendencia es resultado de la implementación de herramientas que han ampliado la capacidad del PRITS para detectar los ataques y para defenderse. Dice ella, este año vamos a ver más ataques y más detecciones subsiguientes. No es una comparación totalmente justa. Cada vez se van a ver más ataques al gobierno. Las entidades del gobierno caen. Y lo hemos visto en el pasado. Víctimas de ataques de este tipo debido a que no cuentan con los recursos y la infraestructura de seguridad cibernética. Y me pregunto yo. Tantos chavos que se recogen en este país. Tantos chavos que tiene el gobierno de Puerto Rico. Y no acaban de invertir en la infraestructura. O sea, ¿qué tenemos que esperar que pase aquí? Ya pasó lo de la autoridad, lo de los metropistas, que de hecho no fueron gratis nada porque de alguna manera el sistema no servía. Pero encasquillaron, anótese encasquillaron, encasquillaron el sistema para atrás. Oh, oh. Y para cobrarnos todo lo que pasamos por ahí servía. No hubo ni un día gratis. Hasta las multas salieron después. Ah, es que nos hackearon el sistema dos semanas con el sistema bajo. Y luego dicen ellos. Oye, yo tengo el sistema bajo, pero yo sé cuántas veces tú pasaste. Oye, y lo calculé de lo más bien. ¿Qué quedamos? ¿Tenías el sistema bajo o no tener el sistema bajo? Y me preocupa que pase esto con la autoridad de energía eléctrica, con acueductos, con hacienda. Vamos. O sea, ¿qué más tenemos que esperar para fortalecer con firewalls, con gente que está allí? Hackers buenos, de los blancos, no del lado oscuro, que están en la luz, para que protejan el gobierno. Y la pregunta, ¿qué estamos haciendo con estas compañías que tienen contratos con el gobierno, que se supone que protejan el gobierno? 254.2 millones de intentos de ataque. Caramba, en alguna lo pudieran lograr. ¿Entiende? Para el año 2021 se identificaron 13.7 millones de amenazas de ataques contra el gobierno en el 2022. La cifra alcanzó 753.2 millones de ataques. Estos intentos son detectados a través del firewall, un mecanismo de seguridad que se instala en la computadora, en los servidores, bendito es el señor, y que filtra o rechaza aquellos paquetes de información que no están autorizados o divinamente identificados. El firewall es la primera línea de ataque. Bueno, la primera línea de ataque tiene que ser la planificación, la organización y la estructuración de esa oficina del PRIX, para que puedan renovar los equipos, para que puedan, porque los firewalls, hay tantos firewalls físicos como hay de software. Este, los mejores hasta donde yo tenía entendido los tenía Cisco, y si el gobierno los actualiza periódicamente, ¿verdad? Y tiene unos buenos NAS, y ¿verdad? Y tiene unos buenos routers, y tiene unos buenos servidores, ¿verdad? Y tiene unas buenas líneas para poder trabajar esto. Podemos proteger la información. Ahí está la información de todos nosotros. Imagínate el DTOP, que se metan ahí. Imagínate y que borren todas esas multas que tenemos. No queremos eso. Señores, si usted quiere una cita con nosotros, nos puede llamar a la oficina. Mire el número aquí. El número es 787-380-9848. Anótelo, por favor. 787-380-9848. Cualquier caso de pensión, divorcio, asume. No te deja ver a tus hijos, te lo arreglamos. Él no te paga la pensión, te lo arreglamos. ¿Te quieres divorciar? Te lo arreglamos. Problemas con tu vecino, te lo arreglamos. La ley 140. Violencia doméstica, la trabajamos. Órdenes de protección, lo trabajamos. Lo tenemos. Aquí está el número. Lo pongo otra vez en pantalla. Para que me llame y para que te reúnas conmigo. Míralo aquí. 787-380-9848. Mira este. No puedo decir lo que me están diciendo los productores aquí. 787-380-9848. Para que nos llame. Ya lo puse. Ya los compro así. Sí, yo... Estos muchachos me mandan a poner esto aquí, los que producen el programa. Ustedes no los ven, pero están ahí con las cámaras. Miren, señores. Si le gusta el video, denle like. Y si le gusta el canal, suscríbase. Cada vez que usted me hace un comentario, yo lo leo, le pongo un corazoncito, lo contesto cuando puedo. Los leo todos, poco a poco. Pero poco a poco usted se va dando cuenta que yo lo voy leyendo y le va llegando la confirmación. Muchas gracias a todos los que se han preocupado por la salud de mi padre. Está un poquito mejor. Sé que son las oraciones. De verdad que sí. De verdad que sí. Y el pueblo de Puerto Rico es muy bueno. Que Dios los bendiga, rica y abundante. Me interesa. Hablo el licenciado Joe Mercado. Los veo. Los veo luego. Cuídense. Esto es Arrancando la Mañana.